¡Suscríbete al canal! Ok Aquí cayó gente de estos chals, se metieron por abajo Ya, ya ha matado a uno Kill gratis, wooo Ahí hay gente, del otro lado ¿Qué otro lado? ¿Por arriba? Sí, techo ¿Techo? Ahí viene, ahí viene Ahí voy, ahí voy Ya enfrenté un precision Aquí arribito Ah, cayó, wey No mames, wey ¿Qué pedo? Ay, wey Que uno ha volado Y ahí uno ha tirado arriba atrás Acabamos, acabamos No, no, no Aquí, en la izquierda, la izquierda Al de la izquierda Al de la izquierda Porque no estoy con mi bulldog Finisher, finisher Estoy en el techo Cúbreme Cúbreme, cúbreme Le va cayendo, wey Le va cayendo, wey Cúbreme, cúbreme, chac Chac, chac Sí, yo también, no, yo también no estoy Y le he traído esta arma que está bien, cuñata Que nada más es de Veinte balas, wey, no, man El enemigo Aquí hay en las escaleras Bueno, no Ya agarré una Helicóptero, helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero ¿Tú trae C4, no, wey? Ah, yo trae C4 Vente, puñetas Ay, yo tenía una dorada cuando me mataron Ah, es la que yo traigo Al lado es un gino o esta perra No tenemos que hacerlos Ya se tiró ¡Ah, no, ahí está! Ya se tiró Ya se tiró Ya se tiró Esas, sí, sí Esas skills regalados ¿Qué onda, mi chac? No tengo niños No, no caen Anduve, anduve muy bien tratado el fin de semana Pero así no, no lo ando armando Vamos para allá, vamos allá Me voy a matar I'll take the wheel Me maté Muérete, tan viejo Ay, no lo puedo atropellar ¡Me maté! Para empezar mi estalador ¡POW! ¡CHINGAADO! No ¿Qué pedo, Gustambito? ¿Estás para revivirte, o? No, nada, nada Hay gente en el edificio de la tabla En una MAC-10 Kill gratis Está un güey abajo ¿Tienes un güey abajo? ¿Te estoy diciendo el Denny Radman? Aquí hay gente, eh Va a estar en la torre, güey Ah, no, ¿está en el segundo piso? Ya está en la torre, güey ¡Corre, gente! Sí, no, no tengo que quedar No tengo dos snipers, güey Pues estaría bueno que le dieras al de la torre, ¿no? No lo veo Tal vez se asustó porque casi lo mató ¿Qué pasó? ¿No quieres esta lechonga? ¡Sniper rifle, Mark! Pero agármela ¿No? ¿No? No lo veo en esto este Ahí a tu derecha, cara, eh Atrás de ti, atrás de ti Ahí hay gente Aquí hay gente Ahí Aquí tengo gente, aquí tengo gente Ahí están, aquí están Tengo puro snipers Aquí hay un arma, güey Aquí ala, aquí les quiero Viene por acá, viene por acá ¿Alguien necesita esto? Ahí viene, ahí viene No, pues yo... No, no sé dónde ando Porque yo estoy ahí y yo No, estoy ahí y yo le negué No puedo hacer nada Hacks a nuestro loadout enseguida No, 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 güey, no vayan de la hora No, no, güey, no vayan de la hora Qué pasco Qué bajo, tengo uno Tengo uno para descargar, ¿se gusta ahorita? Ah, ya voy a ir por acá Yo voy a descargar acá arriba, güey ¡Saca ese perro! Pussy, te maté, pendejo ¡Ho, ho, ho! We're in the safe zone Get ready for incoming Torcha, eh, torcha Ahí estoy medio, cubro Ahí viene gente de la izquierda ¿Dónde, dónde? Ya hay que terminar Ya hay que terminar I see movement I see movement Ya puedo ir por mi Dory Sí ¿Por dónde? Para Bullfrog Para Bullfrog ¡Pfff! Por fin... ¿Qué va cayendo en huella del patio? ¡Pfff! 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 Y ya quitaron mis Cetrigon ¡Nos vemos el Pacho otra vez! ¡Nos vemos el Pacho otra vez! ¡Márquenos! ¡Safes, no! ¡Supr! 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 Tanque de agua, está un cabrón que se agantó acá con nosotros ¡Ahí se agió! ¡Está quebradísimo! ¡Ay, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Pierceo! Me van a levantarme por... ... ... ... Y una caja de... ¡Ahí tengo 28 metros aquí abajo de nosotros! ¡Madre, güey! ¡P*** madre! ¡Nada de dos! ¿Hay gente en un pecho? ¡Sí! ¡Madre! Bueno, ahí se quedaron las cosas ¡Ahí está Gustambo! ¡Ah! ¡Ah, la V** ¡Tiene alguien arriba! Digo, en seguida también se lo ha matado ¿Dónde quedaste tú la bicona? ¡Este abajo! Cayó alguien en Deacon Zone ¿Cómo ves, carajo le caigo a mi loadout que está ahí en la tienda o no? Tengo nada, güey Toma esto, hijo de tu teta, madre Ahora sí, ya, ya pueden caer en la tienda Ah, intratable, pinche chac Intratable, mi chac Pues ya no tengo dinero, aquí hay dinero Ah, tengo un chingo de dinero, güey Acá se va a dar un mag, maldito chac Sí, casi lo... Este... y gasmask Aquí traigo caja de municina, la voy a levantar en el techo Sí, sí, carga, carga No, tu mag no, bajé con una... creo que era una striker Helicóptero allá por ti Al lado Ah, me lo habré hecho aquí tan mezclado Allá, allá, hay gente, hay gente, hay gente El top se mató Ah, güey Ahí cayó un güey en su loadout Acá hay un güey para acá ¿Ya mataron al güey del cuartito este? Ya, ya no va O sea, no está muerto Hay un güey en el... Aquí hay un cabrón, cara Más que yo no traigo sniper Y acaba otro caminando Ahí, marca rojas Es que no, ok Los marco rojas ¿No se ven? Sí, ya los vi Está huyendo para atrás Intratable, mi hermano Ya lo maté Me ha caído un chiste de cosas Hay gente en el túnel Ahí van a estar estos güeyes Hay gente acá en nuestro edificio, eh Más o menos gente ahí Ahí dan unos güeyes Aquí hay otro güey Aquí hay otro güey Marca el target Enemí UAV, hacia adelante Me bajé del túnel y ahí Había una morra poniendo una pinche mina Ahí güey Ya cumplí con la cuota, cara Cinco kills Ya cumplí con la cuota, cara Cinco kills Tres contra dos Tres contra dos Tres contra dos Hay gente allá adentro, güey Hay gente allá adentro, cara Me están en la cara de acá Pinche sniper, pinche sniper Sniper, sniper, sniper Sniper, sniper, sniper ¿Dónde, dónde? No me da el güey Aquí estoy hacia campo abierto Ay Estamos aquí de este lado Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Ahí el vi, ahí el vi Hay uno adentro, hay uno adentro Hay uno adentro Hay uno adentro Hay uno adentro Del túnel ¿Pueden revivir a alguien? No, Chuck Tiene que salir por ahí a huevo Ahí está ¡No! 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 Sí ¿Pero sabes quién es la pusizona? Yo, yo soy Pero ganando eso Te quita la pusizona Entonces Gustambito es la pusizona Acá Sí, sí, sí Ahí está el El título del video, cara Así es Ya para que haya más Más variedad Que no sea Wintilla Sí Wintilla Es que sabes Quintilla Es que fué con Omar, wey Es que fué con Omar, wey Sí Fué con Fantasy Están los peleando bien hecho